El melocotón de Cieza nace con la floración. Durante los meses de febrero y marzo, los campos de Cieza comienzan a llenarse poco a poco de color, hasta convertirse en una gran alfombra de tonos rosáceos y blancos que anuncian la llegada de la primavera. El proceso empieza en invierno, con la poda de los melocotoneros. En este proceso se quitan parte de los tallos que tiene el árbol, dejando una selección de los mejores. De ellos nacerán las flores que, en unas semanas, se transformarán en fruta. Llegado el mes de marzo y según la variedad del melocotón, se procederá al aclareo en flor. Este aclareo se produce en un momento de máximo esplendor del frutal, ya que todos sus tallos están cubiertos de flores de diferentes tonos rosáceos según su variedad. Cada flor es un melocotón en potencia, pero no todas las flores pueden convertirse en frutos. La calidad de la fruta depende mucho de este primer aclareo. El siguiente paso es el aclareo en fruto. Con este segundo aclareo dejaremos en el tallo solamente aquellos frutos que serán melocotones óptimos para su comercialización. Una vez acabado este proceso, el agricultor trabajará con el frutal para que la fruta engorde, sea de la máxima calidad y pueda llegar al consumidor en las mejores condiciones de tamaño, sabor y calidad alimentaria. Los agricultores de Cieza están muy concienciados con el cuidado de nuestra tierra y de nuestro entorno. Por ello utilizan productos que no afectan al medioambiente, obteniéndose así frutos de gran calidad y cumpliendo todos los requisitos fitosanitarios y medioambientales. Los melocotones de Cieza son de los mejores del mundo y se debe a nuestra estupenda tierra, al clima ideal del que gozamos, al trabajo incansable de nuestros agricultores y agricultoras, a su dedicación y a su capacidad de innovación y adaptación. Siempre a la vanguardia en la producción del melocotón. La floración es la máxima expresión del agricultor de Cieza en el cultivo de los melocotones. Un espectáculo visual difícil de olvidar para quien tiene el privilegio de disfrutarlo. Sin duda, un regalo para los sentidos. Un evento natural que propicia una explosión de vida e invita a la celebración y a la fiesta. A festejar el trabajo que origina y llena de alegría todos los rincones de la ciudad. Es febrero, qué contento sale el sol. Pasó el invierno, llegó la floración. Desde la atalaya veo un gran jardín. Blanco y rosa forman el tapín. Llega marzo y un gran manto de color. Viste a Cieza en todo su esplendor. Cada árbol, cada rama, cada flor. Una explosión de vida para ti y para mí. Un tesoro que debes descubrir. Es primavera, ha llegado el mes de abril. Los días se alargan y me hacen feliz. Me la aclareo con esmero y mucho amor. Da al fruto, tamaño y color. Llega mayo y la huerta es un berlín. La fruta lista para recoger. Almendra, al barico, qué gran emoción. Y vuela chato y melocotón. ¡Melocotón! El campo espera la nueva floración. La nueva floración.